Nos hemos encontrado con bastantes retos, uno de los principales retos ha sido el volumen de datos, la volumetría en este proyecto es clave, es súper crítica, estábamos hablando de más de mil millones de datos, gestionarlos es muy complicado, o sea, las bases de datos que estamos utilizando, las tecnologías que estamos utilizando para el traslado de los datos, es todo hiper loco para poder conseguir tratar en tiempos apropiados toda esa información. Ahora que hablo del tiempo, otro de los retos que nos hemos encontrado es el tiempo del cual disponemos para realizar ese procesado, o sea, la bolsa cierra por la tarde y abre por la mañana, esa es la ventana de tiempo en la que nosotros podemos realizar el cálculo y es el máximo tiempo, o sea, hay un tiempo físico que no podemos superar, lo estamos consiguiendo perfectamente, y otro de los puntos clave que necesitábamos era hacerlo antes de que el actual sistema se quede sin esa ventana, el actual sistema ya está rozando el final de esa ventana, por tanto, no teníamos tres años o cuatro años, porque su tiempo cada vez va acercándose más a la ventana, y lo bueno es que lo hemos conseguido. El sistema actual se trabaja en batch, o sea, cuando cierra la bolsa se tiene una bolsa de información gigantesca, los mil millones de transacciones que hayan podido surgir a lo largo del día, operaciones, y se empieza el proceso de cálculo. ¿Qué nos permite el uso de streaming? Nos permite que a lo largo del día podamos empezar ya con esas transformaciones y esos precálculos de tal manera que al final, cuando ya empieza nuestro periodo para comenzar el cálculo real, nosotros ya hemos hecho unos precálculos, por decirlo de algún modo, nos hemos hecho ya un poco la cama, y ya vamos con las cositas hechas, y nos ha permitido acelerar, o sea, estamos pasando de tiempos que, como he dicho, de 12-14 horas, estamos en las últimas veces que hemos hecho una pequeña prueba, ni siquiera con todo a tope, en unos 80 minutos, y otro punto que nos va a permitir el streaming y el uso de tecnologías como Kafka es la escalabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que antes era un proceso que se hacía desde una única unidad, ahora lo hacemos en todas las que queramos. Entonces, simplemente escalando podemos obtener qué mejoras en el tiempo. Gracias.